La justicia ha dejado en evidencia al gobierno de Esperanza Aguirre. La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado el caso de las presuntas sedaciones irregulares en las urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés y deja claro que en ningún momento hubo mala praxis por parte de los médicos denunciados por la Consejería de Sanidad. El doctor Luis Montes, que fue cesado en su momento como coordinador de urgencias del Severo Ochoa, ha pedido a Aguirre que pida perdón a todos los madrileños y que rehabilite el buen nombre del hospital y de los facultativos perjudicados por este caso, que según ha explicado, han vivido una dura experiencia. La represión y el acoso llevado a todos los profesionales que de alguna forma han defendido el buen hacer en el servicio de urgencias. Como sabéis, han sido cesados cinco jefes de servicio, han sido cesados tres supervisores y a los trabajadores que en protesta iban a las concentraciones recibieron cartas de amonestación para abrir expedientes. Eso, vivirlo a lo largo de tres años, ha sido durísimo. A pesar de que el fallo de la Audiencia Provincial supone un parapalo jurídico para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ni Esperanza Aguirre ni ninguno de los dirigentes autonómicos rectifica ni asume responsabilidades por la persecución a los médicos del Severo Ochoa. El ex consejero de Sanidad y actual responsable de Transportes, Manuel Lamela, que ha estado escondido estos días de vacaciones en Baqueira, ha afirmado sentirse orgulloso de su gestión en este caso y asegura que volvería a hacer lo mismo. No estoy por la labor de que nadie piense que lo que se hizo está mal hecho, porque está rigurosamente bien hecho y lo volvería a hacer tantas veces como se me planteara. Desde el PSOE se pide a Aguirre responsabilidades políticas, la destitución de Lamela y de Juan José Güemes, el actual responsable de Sanidad, y la inmediata readmisión de los médicos exculpados. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha mostrado todo su apoyo y solidaridad al doctor Montes y a su equipo y ha exigido a Mariano Rajoy que tome cartas en este asunto. Como no todo vale en política, exijo al señor Rajoy que tome alguna decisión, que todas las toman por él, con lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid en relación con los solicitados. Los profesionales afectados han anunciado que en los próximos días presentarán denuncias y querellas, tanto individuales como colectivas, contra la Administración autonómica.